Sergio, un gusto, gracias por el tiempo. Contame, novedades que están pidiendo para el cono azul, lanzamiento... Bueno, mira, como novedades, los más recientes son las últimas dos señales HD que lanzamos, que son Home & Gel HD y ID HD, que hacen dos meses que lanzamos estos canales. La verdad que estamos contentos, ya una de ellas, ID hace un mes y ya tenemos distribución. O sea, hoy tenemos un paquete de cuatro señales HD, que son HD Theater y TLC HD, que son las dos señales más antiguas, y estas dos últimas. Y ya tenemos distribución de las cuatro señales en varios operadores. La verdad que estamos contentos, muy conformes con el producto y también con la aceptación de los clientes. Eso es como las últimas novedades que tenemos. Lo anterior fue el lanzamiento de ID estándar, que la verdad que también estamos muy contentos. Los resultados después de dos meses que lanzamos el canal son muy buenos, muy buena aceptación. Un incremento muy importante en los ratings en toda la región. Así que estamos contentos que vamos por el buen camino con ese canal. Y después, en general, tenemos una gran inversión en contenido en todos los canales. Hoy tenemos ya 13 canales y enfocado en contenido para todos los canales. También muy contentos con la distribución, la aceptación en toda la región, en lo que es el cono sur, de todos los canales, tanto las 6 básicas, los 3 digitales y las 4 HD. ¿Cómo percibís que está la industria en estos momentos, y particularmente en Argentina? ¿Con el tema de cambiario, con otro tema de la ley de medios? ¿Hay inversión, hay interés? A ver, creo que la industria, esta industria es una industria muy buena, muy empujante. Y como puedo decir, siempre hay temas desde lo regulatorio, temas políticos, temas económicos. Pero lo importante es que al ser una industria tan grande y que abarca distintos mercados, distintas regiones, siempre uno se complementa con el otro. Pero en general, concretamente lo que es Argentina, el mercado de la televisión paga, no ha sufrido ninguna... al contrario, sigue creciendo, se sigue desarrollando. Por ahí no al ritmo que, con estos condimentos, no al ritmo que por ahí se podría esperar. Pero bueno, sigue creciendo y se sigue desarrollando. Ya lo que es la penetración de HD en Argentina es importante. Por ahí no a un ritmo de otros mercados, pero se está desarrollando sostenidamente. Tal vez estos temas de la importación desaceleran un poco el desarrollo, pero vemos que todos los clientes siguen desarrollando tecnológicamente. Así que la verdad que no vemos que esté afectando mucho. Y el tema regulatorio, bueno, eso siempre está vigente en todos los mercados y bueno, hay que adaptarse y adecuarse a las regulaciones de cada mercado. Y después tenés distintos mercados, como Chile, que es un mercado que ya creció mucho, ya es un mercado, podríamos decir, ya que casi está maduro, ha llegado a un 50% de penetración. Y tecnológicamente, con un desarrollo importante, en HD ya hay más de un 20% de penetración. O sea, que empieza a ser una penetración importante. Y también muy conforme con la distribución que tenemos, con cómo están desarrollando los canales nuestros en esos mercados. Fantástico. Hacen un balance de cómo les fue en jornadas y la participación de ustedes. Mira, en jornadas, la verdad que sigue siendo el evento de la industria, como lo fue siempre. Siempre hay muy buena aceptación. Vienen clientes de toda Argentina, de toda la región, tanto del Cono Sur, como también desde Perú, Ecuador, hasta gente de México. Y la verdad que es siempre un evento importante para nosotros, para estar en contacto con clientes, con amigos, con toda la industria en general. Y es la forma de dar a conocer nuestras novedades, de contenido, de nuevas señales. Y es una oportunidad para estar en contacto, te repito, con clientes y amigos de toda la industria. Así que jornadas sigue siendo un evento atractivo. También la gente que viene del exterior, Buenos Aires, tiene sus atractivos para venir a jornadas y poder disfrutar un poco de turismo. Así que jornadas siempre es un éxito, digamos. Fantástico, gracias. De nada.